Voy a cantar el corredor para poder recordar A ese gallito jugador se llama Juan Barragán De un lugarcito de Puebla que lo nombran Acatlán En los Estados Unidos alguien se anda divirtiendo Un hombre que no le teme en la muerte ni al gobierno Se acuerda de sus hermanos de Delfino y de Marcelo Una mujer muy bonita la que siempre anda a su lado Blanca Núñez dice Juan la que el sueño me ha quitado No sabe que hacer sin ella lo trae muy enamorado Dice mi compita Juan que va a ser su compañía Para ayudar a su gente también a su palomía Una compañía muy grande va a ser de cristalería Y tenga mucho cuidado compa Juan En una suburbán verde Bonita y bien arreglada Daniel Núñez lo acompaña No se preocupan de nada Es una 45 La que siempre trae fajadas Siempre anda bien preparado Aunque no tiene pendientes Porque el negocio que anda puede acercarse la muerte Juanito dice sonriendo Pues me ha de pelar los dientes Cuídese compita Juan Porque la envidia es muy mala Cuídese de la traición Siempre llega por la espalda Que la Virgen lo proteja Lo libre de una emboscada